En un audio revelado, aparentemente de una llamada telefónica desde la cárcel, el expresidente Juan Orlando Hernández criticó al actual gobierno por el cierre de empresas camaroneras en la zona sur y la crisis energética y envió el mensaje de que no es poniendo placas ni es cambiando nombres que van a hacer que la gente se olvide. A continuación 12 puntos abordados en el audio por el exgobernante que espera sentencia en Estados Unidos. 1. En un primer punto, Hernández abordó que pese a las críticas que hicieron a su gobierno, quienes entonces eran oposición y que hoy están en el poder, no han podido cumplirle al pueblo. Toda esta situación que se está viviendo con que se ha deteriorado tanto y tanto que criticaron y dijeron que iban a mejorar las cosas y ahora miren cómo están. 2. Luego se refirió al cierre de empresas y los problemas que enfrenta la zona sur. 3. Da tristeza escuchar, leer tantas empresas se han cerrado allá en el sur, tanto problema, todos estos apagones. No hay excusa que valga como dice Ana, después de dos años y medio que dijeron que lo iban a arreglar todo, pero al final la gente sufre, se oye en el audio. 3. Jó también criticó que no es cambiando placas ni cambiando nombres, que van a hacer que la gente se olvide de lo que está instalado en la conciencia de los hondureños. Esto al recordar el anuncio del actual gobierno de cambiarle nombre al bulevar que llevaba su nombre en la zona sur del país. 4. Adicionalmente, Hernández recordó otras obras de infraestructura de su gobierno que ahora pretenden obviarse. Luego el canal seco, que conectan diversas partes del país, y todo lo demás que se hizo en cada municipio. 5. El exgobernante, que conocerá el 26 de junio su sentencia, aprovechó la llamada para destacar algunos programas de su gobierno que no fueron continuados, como los programas de vida mejor, cosas que nunca se habían hecho, y ahora ya no están, que a su criterio deben ser reinstaurados o reemplazados por otros igualmente beneficiosos. 6. Hernández también criticó que el actual gobierno se ha olvidado en estos dos años y medio de cumplir sus promesas, entonces se trata de eso, de no olvidar que la razón de ser un político es la gente. Además de criticar al actual gobierno, Hernández instó a los simpatizantes de su partido a que se comporten como oposición, no pueden estar callados, y tienen que plantear cómo se van a solventar las cosas. El extraditado habla del papel que debe jugar la oposición, ustedes como líderes y lideresas tienen que escuchar e interpretar lo que la gente dice, lo que la gente pide todos los días, instó a los miembros de su partido. Además, habló de hacer los planteamientos de protesta a los problemas del país, este partido es de oposición, si no no hay manera en que la gente lo reconozca como un partido de oposición, no pueden estar callados, y tienen que plantear cómo se van a solventar las cosas, dijo Hernández. El hondureño, encarcelado en Estados Unidos, también se refiere en el audio a que se deben atender las necesidades del pueblo y esas solo se identifican escuchándoles. Ustedes tienen que escuchar e interpretar y alzar la voz en nombre de ellos, por eso me alegra que estén identificados ahí, y la vez agradeció a sus seguidores que estén apoyando y respaldando a Ana, García, se los pido, recalcó. En el último fragmento del audio, Hernández los dedica a agradecer a sus simpatizantes por el apoyo mostrado hacia su persona y su familia. No puedo dejar de aprovechar, de decirles que estoy eternamente agradecido y mi gratitud va a ser permanente, porque sé que en las oraciones ustedes, en el sentimiento de ustedes, ha estado han sido solidarios conmigo y con mi familia, se le escucha decir en el audio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!